En la posición vertical, aprendimos a hacer puentes de distintos tamaños y de distintas formas. ¡Qué lindo puente! Aprendimos a rodar lentamente con el piso. Aprendimos en posición vertical, aprendimos a hacer giros en la tierra, giros en el aire. Aprendimos a agarrarnos en la pierna con el gramejo. ¡Qué vergüenza que el siguiente nos quiere volar! ¡Empiremos a saltar el pie por todo el salón! ¡Empiremos a saltar del piso! ¡Empiremos a saltar el piso! ¡Empiremos a saltar el piso! Aprendimos en posición vertical, ¡es un crucifixia! ¡Aspiremos a saltar! ¡Empiremos a darle puentes de las personas tu. ¡Aspiremos a salar! ¡Empiremos a salar! ¡Empiremos a salar! ¡Gracias! Gracias.